En el vasto tapiz de la historia medieval, la batalla de Montgisar, ocurrida el 25 de noviembre de 1177, resalta como un punto de inflexión en las cruzadas. Este relato no es sólo la crónica de un conflicto, es una saga de fe, coraje y una lucha desesperada por la supervivencia en un mundo dividido por la fe. El levante del siglo XII presentaba un escenario complejo y fascinante, crucial para entender el contexto de la batalla de Montgisar. Esta región, un mosaico de ciudades prósperas, fortalezas imponentes y tierras fértiles, era el epicentro de las cruzadas, donde cristianos y musulmanes se disputaban el dominio. En esta era, el levante no era sólo un campo de batalla físico, sino también un espacio donde se entrecruzaban diversas culturas, religiones y ambiciones políticas. Jerusalén, la ciudad en el corazón del conflicto, simbolizaba la lucha no sólo por el control territorial, sino también por un prestigio religioso y cultural inmenso. Mientras los reinos cristianos de Europa miraban hacia el levante con fervor religioso, los poderes musulmanes, liderados por figuras como Saladino, veían en la región un lugar de significado histórico y estratégico vital. Este escenario era un tablero de ajedrez, donde cada movimiento tenía implicaciones que resonaban más allá de sus fronteras, convirtiendo al levante en un punto focal de la historia medieval. Para el año 1177, Saladino había ascendido como una figura dominante en el panorama político y militar del Medio Oriente. Como sultán de Egipto y Siria, su liderazgo trascendía a lo ordinario. Era un unificador nato, capaz de amalgamar las distintas facciones musulmanas bajo una única y formidable bandera. Su habilidad como estratega era incuestionable y su visión iba más allá de las victorias militares. Saladino veía la conquista de Jerusalén no sólo como un objetivo estratégico, sino también como una misión de profundo significado religioso. Este anhelo por Jerusalén, un lugar sagrado tanto para musulmanes como para cristianos, estaba impregnado de una dimensión espiritual y política. Con su poder consolidado y su influencia creciente, Saladino se posicionó no sólo como un retador del dominio cristiano en el Levante, sino también como un renovador del espíritu islámico. Su mirada estaba fija en Jerusalén, un objetivo que simbolizaba la unión de fe y poder, y estaba decidido a alterar el delicado equilibrio de fuerzas en la región. Tras la primera cruzada, el reino latino de Jerusalén se erigió como baluarte cristiano en tierras orientales, pero en 1174 enfrentó una crisis de liderazgo tras la muerte del rey Amalarico I. El trono pasó a Balduino IV, un joven rey marcado por la lepra pero dotado de una fortaleza y resolución notables. A pesar de su juventud y de luchar contra una enfermedad debilitante, Balduino IV encarnó un espíritu de resistencia excepcional. En una época donde el liderazgo se medía en términos de proezas militares y astucia política, su condición física no mermó su determinación para defender y mantener la integridad de su reino. Consciente de las amenazas que lo rodeaban, especialmente la creciente influencia de Saladino, Balduino se enfrentó no solo a desafíos externos, sino también a la tarea de unificar y motivar a su pueblo y nobles, demostrando que su liderazgo iba más allá de las limitaciones impuestas por su enfermedad. En el año 1177, el panorama del Levante se vio sacudido por una ofensiva de magnitud sin precedentes liderada por Saladino. Este sultán, unificador de las fuerzas musulmanas, movilizó un ejército que según estimaciones, superaba los 20.000 hombres. Esta imponente fuerza militar no era solo basta en número, sino también diversa en su composición. Incluía veteranos curtidos en batalla, así como contingentes provenientes de distintas regiones del dominio musulmán, desde arqueros habilidosos hasta jinetes ágiles y resistentes. Cada grupo aportaba su propia destreza y experiencia, convirtiendo al ejército de Saladino en una maquinaria de guerra altamente eficiente y adaptable a diferentes tácticas y escenarios de combate. Ante este despliegue de poder, Balduino IV, rey del reino latino de Jerusalén, se encontraba en una situación desafiante. Consciente de la desventaja numérica, reunió a un ejército considerablemente más reducido. Las fuentes sugieren que contaba con alrededor de 500 caballeros, incluyendo a los resueltos y disciplinados miembros de la orden del temple y unos pocos miles de soldados de infantería. Aunque minoritario en comparación con el ejército de Saladino, este grupo de defensores estaba caracterizado por una fe inquebrantable y una determinación de hierro. Unidos bajo el liderazgo de Balduino IV, estos hombres se preparaban para enfrentar una de las pruebas más difíciles en la historia de las cruzadas. La diferencia numérica no disminuía su resolución, sino que fortalecía su espíritu combativo, basado en una profunda convicción religiosa y un fuerte sentido de deber hacia su reino. Esta confrontación no sería sólo una batalla por el territorio, sino también un choque de ideales y voluntades, donde cada bando estaba dispuesto a luchar hasta el último aliento por lo que consideraba justo y sagrado. El 25 de noviembre de 1177, las áridas tierras cerca de Montgisar, próximas a Ramla, se convirtieron en el escenario de un enfrentamiento histórico. El ejército de Saladino, formidable en número y confiado en su superioridad, avanzó hacia esta localidad, sólo para encontrarse con la sorprendente y feroz resistencia de los cruzados. A pesar de la aplastante diferencia numérica, los defensores cristianos, liderados por el joven y enfermo Balduino IV, se enfrentaron valientemente al desafío. La batalla se inició con una serie de escaramuzas tácticas, en las cuales la destreza y el coraje de los caballeros templarios se destacaron de manera notable. Entre ellos, el gran maestre Odón de Sentamán emergió como una figura clave, demostrando no sólo habilidad marcial, sino también un liderazgo inspirador. Estos enfrentamientos iniciales, marcados por maniobras estratégicas y combates cuerpo a cuerpo, establecieron el tono de lo que sería una lucha intensa y decisiva. A pesar de sufrir una enfermedad debilitante, Balduino IV no sólo lideró a sus tropas, sino que se convirtió en el emblema del valor y la resistencia de su reino. Con la lepra marcando su cuerpo, pero con un espíritu indomable, este joven rey se situó en primera línea, insuflando coraje y determinación en el corazón de sus hombres. En el campo de batalla, los cruzados, notablemente inferiores en número, utilizaron su profundo conocimiento del terreno y su ardiente fervor religioso para nivelar el campo de juego. Sus tácticas astutas y sorpresivas desconcertaron a las experimentadas tropas de Saladino, quienes esperaban una victoria rápida y decisiva. El choque de fuerzas se convirtió rápidamente en un vórtice de acero y sangre, con cada bando luchando no sólo por tierra, sino también por honor y fe. En un esfuerzo que rayaba en lo sobrehumano, los cruzados lograron lo impensable, romper las líneas enemigas. Esta hazaña forzó a las tropas de Saladino a reorganizarse en medio del caos. A medida que el sol avanzaba en el cielo, los cruzados, impulsados por un impulso inicial feroz y una estrategia superior, empezaron a ganar terreno significativo. Esta batalla, que muchos habrían predicho como un desastre seguro para los cruzados, se estaba convirtiendo en una demostración de su inquebrantable resiliencia y habilidad, táctica. Contra todas las expectativas, el formidable ejército de Saladino, que parecía destinado a aplastar a los cruzados, se encontró en una posición de sorprendente desventaja. Este resultado inesperado no fue meramente una victoria militar. Se transformó en un poderoso símbolo del impacto indomable de la fe y la determinación. En el centro de este milagroso giro de suerte, estuvo Balduino IV, cuya enfermedad no había mermado su capacidad de liderazgo ni su espíritu guerrero. Su presencia en el campo de batalla, desafiando la adversidad y la enfermedad, se elevó como un faro de inspiración para sus hombres. La victoria en Montgisar resonó más allá de las tácticas y estrategias. Fue un testimonio elocuente del coraje y la resistencia cristiana, y situó a Balduino IV, el rey leproso, en los anales de la historia como un héroe, cuya valentía y liderazgo desafiaron las circunstancias más sombrías. Esta batalla se convirtió en un hito en las cruzadas, un recordatorio de que, incluso contra un enemigo superior en número, la estrategia y la valentía pueden prevalecer. Aunque las cruzadas continuarían durante décadas, Montgisar permanece como un ejemplo del poder de la fe y el espíritu humano en la historia de la cristiandad y el islam.